... Cuando vimos la carrera, la analizamos, el 30% de los competidores son extranjeros, entonces consideramos que era una buena experiencia para hacer el mix que hace el instituto, que es la promoción externa e interna en un mismo evento, en un entorno maravilloso como es Bariloche, con los Andes de fondo, con el lago Nahuel Guapi, y también cumpliendo un rol con respecto a la salud, con respecto a la integración, un rol social si se quiere, auspiciando un evento que la mayor de los participantes, la mayoría son todos amateos. Bueno, justamente cada corredor en su mochila con la entrega de todo el material tiene una serie de recomendaciones que el IPCB ha venido preparando con las asistencias de expertos, como el doctor Tartaglione o el doctor Cormillot, y luego en nuestras páginas pueden ahondar sobre la importancia y el aporte de proteínas y nutrientes que la carne brinda en calidad suficiente.